¿Qué se tiene en estos primeros días del año antes de recibir, obviamente, y saber cómo va a estar el presupuesto? Claro que sí. Pues sí, la verdad, vimos afectados mucho de nuestra forma de trabajar con la federación en el sentido de que, pues, digamos que lo que está dedicado a los programas que estamos ligados a los estados, como vienen siendo los fondos mixtos, pues muchos de ellos se cancelaron completamente. También, pues, en el FORCA, que también era una manera de ahí donde nosotros trabajábamos, pues también, pues ese también está por extinguirse. Y el AIEC, que este es algo muy importante, que es con lo que hacemos mucho trabajo, este apoyo a las instituciones estatales, culturales, que, pues, ahora lo van a manejar como concurso. Entonces, eso, pues, antes era un recurso fijo para todos los estados, el mismo piso para todos. Y ahora, en la regla, se acaban de aparecer, se maneja como una bolsa concursable, que podrá ser hasta de 10 millones de pesos, pero para los estados que merecedor está, si lo manejan. Entonces, creo que eso nos va a complicar ahí. Nosotros, como quiera, vamos a hacer todo el trabajo de hacer proyectos, de presentar los mejores proyectos para beneficiar, por supuesto, a la comunidad coahuilense de artistas y a los ciudadanos. Y, pues, en ese sentido, la verdad, es un reporte brutal el que nos están dando. Profes, Foremova, son otros proyectos que están, pero esos también sí son peso a peso, pero, pues, también bolsas muy pequeñas, ¿no?, las que se están ofreciendo. Y en cuanto a lo estatal, pues, apenas vamos a ver cómo nos vamos a ir, pues, administrando, ¿no?, porque también ahí tuvimos, y muy entendible, pues, un recorte para enfrentar la salud, la seguridad también. Tuvimos un recorte, pero a pesar de eso, pues, nosotros, por supuesto, siempre de mano con los esfuerzos del gobernador, pues, buscar eficientar lo más posible lo que vamos a tener. La verdad, la idea es estar haciendo alianzas, buscar de mucha manera hacer alianzas, buscar, este, tanto la iniciativa privada como con universidades, con los propios municipios, ¿no?, proyectos que impacten mucho, sobre todo, apoyando siempre a la comunidad de artistas y, por supuesto, a la ciudadanía. Bueno, la idea también va a ser de que, pues, este, lo bueno es que este primer trimestre, digamos, traemos todavía mucha actividad, traemos los proyectos que resultaron de esta convocatoria el año pasado de Arte Resiliente, que fueron 75 proyectos, bueno, todos estos van a estar caminando este año. Y justo mañana vamos a anunciar, aproximadamente son ocho capacitaciones, que vamos a dar en diferentes ramas, en especial en cine, en teatro, en danza y en literatura, que serán algunas presenciales, obviamente, con todos los cuidados, y otras a distancia, ¿no? La idea es que, pues, seguir haciendo trabajo, labor, este, ya queremos salir a campo, pero, por ejemplo, festivales aún no sabemos cuáles vamos a poder llevar a cabo. ¿El festival de libro? La Feria del Libro es una de las primeras que teníamos, que es para finales de abril, principios de mayo.